¡Báilas, diputados! 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 Bonitas son las veredas Que se cruzan por donde ando Pero más me gustas tú, por eso te ando buscando No te pongas orgullosa, tan siquiera dime cuándo Vuela, vuela, voladora, me la saca, vuela, voladora, me la saca Parece que sí, parece que no, me da un besito que lo quiero yo Parece que sí, parece que no, tómame la mano que me pego yo Parece que sí, parece que no, me da un besito que lo quiero yo Y esa mantenga el paisano Para mi gente de TUSTEPEC, saluditos Y arriba TUSTEPEC Quisiera ser gorrioncillo Y cantar en tu ventana Para que dijeras ven Y acomodate en mi cama Quiero hacerte mía mujer Tan siquiera una semana ¡A ti, mami! Vuela, vuela, voladora, vuela, se para Vuela, voladora, me la saca, vuela, voladora, me la saca Parece que sí, parece que no, me da un besito que lo quiero yo Parece que sí, parece que no, tómame la mano que me pego yo Parece que sí, parece que no Bueno, un besito que lo quiero yo Bueno, y para toda mi gente del Tehuixingo Y arriba Tehuixingo Qué bonito Para los novios, para Juan y Sandra, mis vecinales La familia Huachín se llama el son del Torito Báilele, 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 báilele Y mi gente de Cerro Bordo Y mi gente bonita de Cruz Quemada ¡Como goza! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Digo Pepe Mendoza! ¡Y que me suene bonito, Sammy! ¡Y viene lo bueno! ¡Y arriba las mujeres chingonas! No vinieron No vinieron, no vinieron las solteras ¡Grito solteras! ¡Ay, mami! ¡El grito solteras! ¡Steras! 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 ¡Bueno! ¡Y que me suene bonito ¡Y que me suene bonito llegar a los maros! ¡Y arriba el de Huitino! ¡Y arriba el de Huitino! ¡Que también es pueblo! ¡Ah! ¡Ahí, no! 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 ¡Ahí, no!